Oji-Lok Buenas muy buenas a todos, sean todos bienvenidos a un nuevo video, para este suculento canal, hoy les vengo a relatar una historia impactante, que me paso en el GTA San Andreas, pero antes de comenzar te invito a mi Instagram, anda y me sigues, y te enterarás de futuros proyectos, también te hago otra invitación a mi cuenta de Facebook, y sin más nada que decir comencemos con este video, de una buena vez. Todo comenzó un día que había cargado una partida guardada, pero, todavía no tenía todas las misiones, al 100%, solamente llevaba algunas misiones completadas. Oji-Lok Ya estábamos cerca de la casa de CJ, y en territorio de los vallas. Pero que eh, me volví a caer de nuevo, pero si, yo bien molesto me dije mataré a Oji-Lok, y fracasaré la misión para volverla a hacer, si, esa era mi idea, pero fue un error, un tremendo error. Listo fracasé la misión, pero, aquí fue donde comenzó todo lo extraño. Mi juego empezó a correr lento por unos momentos, y después volvía. Se daban unos colores extraños, y no entendía por qué. Hasta el punto donde mi monitor se apagaría completamente. Sí, pero esto no fue todo, después que mi monitor se apagó a los dos minutos volvió a prender, tal vez no me crean lo que les digo, pero esto si me pasó, y por eso se los relato a ustedes para que no les pase lo mismo. Después que mi monitor volvió a prender, no estaba en Burgershot, que fue ahí donde se me apagó el monitor, estaba en la casa de CJ, pero que hago yo aquí. No sabía lo que estaba pasando, estaba un poco nervioso y asustado, porque yo no debería estar aquí, yo debería estar en Burgershot, así que me dirigí a salir de la casa de CJ, para ver como estaba todo por fuera. Por lo que yo veía todo estaba bien, no había nada de extraño, peatones caminando de aquí para allá y de allá para acá. Lo único extraño que estaba, era el marcador rojo, ese que estaba en la casa de Ogylock, sí, un poco extraño porque a mi nunca me había aparecido ese marcador rojo ahí. Solamente en una misión, que si no me equivoco es la última misión que le pone Ogylock a CJ, pero como, si esa misión está más adelante, y no creo que sea una mala configuración del juego. Luego, empecé a revisar el mapa, del juego para ver que íncono mostraba, pero no mostraba ningún íncono, no había ningún íncono en el mapa, que raro era esto. Estaba un poco indeciso si pararme arriba de él, no sé, puede pasar algo extraño. Pero, me paré arriba del marcador rojo para ver que pasaba, y sí, de repente aparecí montado en una moto, y Ogylock se montó y estaba manejando, ¿qué es esto? Ogylock quería llevar a CJ a algún lugar, pero no sabía a cuál, estaba un poco confundido, porque nunca pero nunca había hecho esta clase de misión. ¿Qué rayos? Ogylock desapareció, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué mi dinero está bajando tanto, y tengo dos estrellas de búsquedas? ¿Por qué? ¿Qué era eso? Era un cuerpo y se parecía a Ogylock, no sé qué pasa me apareció un mensaje que decía, ¿por qué lo hiciste CJ? ¿Qué? ¿Qué rayos hice yo? No sé, esto estaba un poco raro, y después me apareció otro mensaje más, y este decía ¿por qué me mataste CJ? ¿Qué? ¿Por qué? El clima se cambia de un momento a otro, y yo ya tenía un poco de escalofríos por esto, el cuerpo de Ogylock ahí tirado, lo que hacía era ponerme más nervioso. Y sí, en ese momento fue donde me acordé, que aquí fue donde maté a Ogylock, así que decidí ir hacia la casa de CJ, para ver qué rayos estaba pasando, agarré la moto que fue donde me trajo Ogylock, para dirigirme hacia la casa de CJ. Empezaron unos policías a dispararme con unas escopetas, no sé qué está pasando, creo que mi juego está dañado, no lo sé, o tal vez hay una mala configuración, había cuerpos de Ogylock tirados en las calles. Los policías del carajo eso seguían estorbando, más y más, volví a la moto porque yo quería ir hacia la casa de CJ, para ver si todo se cambiaba normalmente, ya estaba en Gantón, iba veloz para llegar rápido a la casa de CJ, quería conseguirle remedio a todo esto, porque mi juego estaba un poco extraño, a mi nunca me había sucedido eso, ya estaba cerca de la casa de CJ. Me bajé de la moto y vi un cuerpo en las escaleras, de la casa de CJ tirado ahí, el cuerpo que estaba ahí tirado era Reader, que eh, no sé qué es esto, pero, la sorpresa me la llevé cuando entré a la casa de CJ. Cuando entré a la casa, había más cuerpos tirados en el piso de la casa, estaba Big Smoke muerto y más personas ahí tiradas, no sé quién habrá hecho esto, mi juego se estaba comportando extraño, y quería como cerrarlo pero, la curiosidad mató al gato, en las escaleras también habían cuerpos, pero estos eran de los families. Pero, adivinen con quién me volví a topar, en el cuarto de la mamá de CJ, sí, otra vez con Oji Lock, pero esta vez, le estaba dando patadas a Sweet así que lo maté, pero después aparecieron dos Oji Lock más, disparándome, pero corrí con suerte que los maté. ¿Qué era esto? ¿Por qué hay tantos Oji Lock? ¿Qué mierda? Mi juego estaba como maldito, ¿qué es eso? Hay otro CJ tirado, pero estaba muerto, ¿qué es esto? Ahora sí estaba asustado. Otro Oji Lock más, que verga es muy resistente, tanto que las balas no le hacen tanto daño, pero sí, me mató, una misión oculta que nunca había hecho. En vez de aparecer en el hospital, aparecí fue en otro lugar, que si mal no recuerdo es la casa de Freddy. Sí, es la casa de Freddy, pero ¿qué hago aquí? Si hace unos segundos, estaba en la casa de CJ, y Oji Lock me había matado, cuando veo para abajo está otro marcador rojo más, y yo como que, ¿de qué clases de cosas se dan a pasar? Si me paro arriba del marcador rojo, no sé, quería saber qué más extraño pasaba. Y sí, de repente aparezco en un auto montado, y un mensaje que decía, deja a Oji Lock en la comisaría. Como no estaba pasando nada del otro mundo, estaba manejando directo hacia la comisaría, ya que en el mapa me apareció un ícono amarillo, y me estaba dirigiendo hacia allá. No sé, primera vez que yo hago esta clase de misión en el GTA San Andreas, de tanto tiempo que yo llevo jugando este juego, ahora no sé, si es que hay una misión oculta, dentro de los archivos internos del GTA San Andreas, o es que está bugueado, no sé, puede ser ya saben que este juego, tiene muchos problemas. Yo iba pensando, de qué iba a pasar cuando llevara a Oji Lock a la comisaría, qué pasara será que iba a matar a CJ, no sé, en ese momento mi mente pensaba, muchas cosas malas, yo me hacía miles de preguntas, en mi mente, no se dirán que estoy loco, pero no es así, lo que pasa que estaba un poco aterrado, por lo que me había pasado, anteriormente. Digo por los cuerpos que encontré en la casa de CJ, y por las demás cosas que me aterraron, cuando estaba haciendo esto, cuando llegué a la comisaría, estaba un marcador rojo ahí, así que me paré arriba de él, y me apareció lo siguiente, gracias CJ nos vemos pronto, espero que no me vuelvas a matar, ok. Y desde ese momento, el juego empezó a oscurecerse, y mostrando unos colores extraños. Bueno amigos de Youtube, hemos llegado al momento de despedirnos, si te gustó el video dale like, comenta y me dices que te pareció esta historia, recuerda seguirme en mi cuenta de Instagram, y Facebook, comparte este video para así llegar a más público. Y bueno hasta la próxima mi gente, no se olviden comentar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.